algo tenía que fallar en el inicio estaba sin micrófono ¿Cómo están? Buenas noches soy Ruth Cerezo de Neurosintergia transmitiendo desde la Ciudad de México en un cierre de temporada de neuroespacio y una apertura de temporada de otro neuroespacio como se darán cuenta las personas que se encuentran en Instagram en esta ocasión estamos transmitiendo también en esta plataforma y como ya es costumbre estamos transmitiendo desde la plataforma de Facebook Live de Neurosintergia entonces en esta ocasión bueno pues hicimos un cierre de temporada enorme saludamos a Gerardo que ya se unió a Instagram y saludamos a las personas que también nos van a empezar a saludar en un momentito ya en Facebook Live y bueno en este en esta parte ahora en Instagram ahora está Raúl en Instagram hola ¿Cómo estás? Y también te estamos esperando en Facebook. Bueno pues esta noche esta noche es una noche bien increíble bien especial es el primer neuroespacio que realizo aquí en Ciudad de México después de que estuvimos viajando por Chile estuvimos también en Madrid en España en donde quisimos acercarnos a todas estas personas a toda esta gente que nos nos abrazaron nos recibieron con un abrazo hermoso un abrazo fuerte un abrazo generoso creo que lo que define justamente lo de Chile es generoso lo que define Madrid es amoroso y tenemos justamente un una vasta experiencia en procesos de unificación hipercámpica que pudimos vivir en ambos lugares estuvimos haciendo un par de cursos en cada uno de estos lugares y con eso bueno cerramos una una etapa un digamos un proceso que veníamos iniciando desde 2010 y que bueno concluyó en esta ocasión en estos enormes viajes todo se tiene que modificar todo tenemos que avanzar tú que has estado acompañándonos en estos procesos que has estado acompañándonos justamente en todo lo que hemos ido creciendo en todo lo que hemos querido compartirte en todo lo que hemos ido desarrollando en todos los procesos de investigación y que hemos ido empezando a desarrollar cabe destacar que la investigación no es rápida no es poco a poco se va construyendo y en esta parte de construirse poco a poco pues iniciamos fueron años en donde gracias a la generosidad de personas que también convivieron con nosotros pudimos tener tenemos ya ahora un electroencefalógrafo el cual podemos lo vamos a empezar a utilizar ya próximamente ya tenemos las condiciones suficientes para estar iniciando a digamos en esta parte de investigación fuerte saludó en Facebook a Gaby en Instagram a Solar Woman y que yo sé que más que lo hermoso de que nosotros hayamos estado allá lo hermoso para mí fue haberlos haberla sentido haberlas apapachado habernos abrazado de esa forma infinita le digo que la palabra que representa a mi querida Heidi mi amor es justamente generosidad generosidad y mi querida Katy otra persona súper generosa que también nos abrió las puertas de su casa de su hogar pues les platico que cambios bien este neuroespacio que cierra el día de hoy vamos a tener ya un neuroespacio mucho más organizado se acuerdan que la rut del sintérgico bajaba el dato y bajaba la información y entonces se apersonaba y se sentaba aquí enfrente de ustedes a platicar justamente de todo este sistema de experiencias de todo este cúmulo de información que he ido digamos conjuntando en todo este tiempo bueno pues ahora lo vamos a organizar está organizado de tal manera que tú vas a saber desde antes que vamos a presentar en este neuroespacio saludamos también a Tatiana a Miguel Ángel a Cristian eso sí no va a cambiar que los salude me encanta que estén aquí a Maite que también está viéndonos desde Instagram entonces el primer martes nosotros vamos a tener temas de neurosintergia que hay en temas de neurosintergia y entonces como decía una persona que alguna vez tuvo un meme muchísimos vamos a hablar justamente de todo lo que son los entrenamientos neurosintérgicos vamos a ahondar en ellos vamos a hablar de las investigaciones que hemos ido realizando de los hallazgos que hemos ido eh obteniendo con los procesos de investigación que nosotros tenemos cosas y datos del centro neurosintergia que le vamos a dar un fuerte impulso pues para ya acercarte a ti a todas las hermosas personas que de una u otra manera eh han estado eh pues cursando las formaciones de FOTENS y de GOEMS y que ahora quieren ofrecerte esa esa hermosa sapiencia que han logrado ese hermosa conocimiento que han ido conjuntando y que quieren ofrecerlo para que tengas una vida mejor eh entonces el primer martes de cada mes a partir del próximo martes vamos a tener primer martes de cada mes o sea esto es el primer martes de noviembre vamos a tener temas de neurosintergia estado de certeza factor de direccionalidad sistemas hipercánticos liderazgo de conciencia eh colapso de función de onda colapso de circunstancias de vida vamos a tener resultados de las eh investigaciones que nosotros estamos desarrollando que nosotros estamos llevando a cabo y entonces vamos a hablar de todo lo que neurosintergia ha ido desarrollando todo lo que ha ido yo avanzando a partir de que el doctor Greenberg se desaparece y que yo seguí trabajando el segundo martes el segundo martes eh de cada mes vamos a tener avatar sintérgico retos del avatar que vamos a hablar de retos del avatar pues cosas bien bonitas cosas bien interesantes cosas donde nos nos atoramos todos los avatars humanos vamos a hablar de eh temas de el corazón cuestiones de pareja de autoestima eh digamos de empleo dinero eh vamos a hablar este justamente de eh autovaloración flexibilidad toma de decisiones acción reacción control de las emociones dije control no dije anular las emociones y todo ese tipo de cosas la neutralidad la vamos a hablar en los temas de neurosintergia aquí vamos a hablar temas cotidianos como lidiar con nuestros eh monstruos internos depresión ansiedad hijos adolescentes este la juventud lo que quieras bueno ahí vamos a tener también todos estos temas el tercer martes lo que vamos a tener es justamente a todos a todos nuestros amigos neurosintérgicos bueno no son neurosintérgicos porque ellos hacen sus cosas de una forma increíblemente particular vamos a tener los martes el día de la entrevista el tercer martes de cada mes el día de la entrevista y entonces adivinen qué pues en este tercer martes de cada mes pues vamos a invitar algunas ocasiones a José Luis Muñoz a mi comadre de Flores a Leobardo Peña vamos a invitar a Joaquín Cámara a Fernando Sánchez Turrión a mi querida Katy que ya lo está escuchando entonces tienes que tomar en consideración eso vamos a invitar también a Montserrat Landa a Paola Concha y bueno vamos a tener a una serie de invitados que nos van a hablar justamente de todo lo que ellos hacen y han ido desarrollando en estos temas que ellos explican de una manera maravillosa y que tocan un poco de todo lo que es el conocimiento que está vinculado a la teoría sintérgica y el cuarto martes de cada mes vamos a hablar justamente de toda esta base de la teoría sintérgica vamos a hablar de los experimentos del doctor Jacobo Grimberg vamos a hablar del doctor Grimberg vamos a hablar bien del doctor Grimberg en su fase científica vamos a analizar a algunos experimentos vamos a analizar algunos de sus libros los chamanes de México la teoría sintérgica la cuestión de los orbitales de conciencia y todas ese tipo de de temas que van a estar ordenados de tal forma que tú puedas saber qué va a ver en cada martes ya no va a ser necesario que te mande el flyer todo eso tú vas a decir ok aquí está a partir de esta semana vamos a publicar tanto en Instagram como en TikTok como en Facebook justamente un programa tentativo es un programa tentativo porque sobre todo los martes que hay entrevista pues no sabemos cómo están las agendas de nuestros amigos y amigas y solamente te vamos a poner todos los nombres de las personas que quisiéramos que nos regalaran un momentito de su tiempo para poder justamente compartir con nosotros ese bagaje de experiencia ese bagaje de información esa sabiduría que ellos tienen sin embargo va a haber algunos quintos martes de cada mes esos quintos martes ahí sí perdónenme me voy a descocar va a ser un neuroespacio sorpresa no sé de qué les voy a hablar no sé con qué locura les podría yo salir pero va a ser justamente los quinto martes de cada mes un neuroespacio sorpresa entonces que estoy haciendo el día de hoy estoy cerrando un ciclo y tú me dirás a ver ser eso porque no lo haces como todos los avatars normales en donde inician estas cosas el primero de enero porque si ustedes se dan cuenta el siguiente martes es 31 de octubre quiero que producción me correbore si es primero el 31 de octubre el martes que viene es 31 es martes ok ya adivinen que es el 31 de octubre inicia para mí la temporada más especial del año es justamente el día de muertos que se celebra en méxico y digo que se celebra porque esto es una fiesta de color y todo lo demás entonces ese me lo van a regalar porque en ese momento vamos a hablar un poco de esta tradición vamos a hacer un neuroespacio en donde hablemos un poco de este hipercampo que se forma con toda esta enorme y hermosa tradición entonces para mí justamente ese va a ser el punto de inflexión y de cambio van a haber cambio también en la meditación neurosintérgica a las personas que se encuentran en españa que ahorita justamente no nos van a estar viendo porque son las dos tres de la mañana este vamos a tener justamente una modificación a las meditaciones ellos van a tener acceso lunes miércoles y sábado no lunes miércoles y viernes sí lunes no lunes y miércoles van a tener meditación uno y dos a la una de la tarde de méxico para ellos van a ser ocho o nueve de la noche y todos los demás los que estamos aquí en américa latina van a ser a las en américa en realidad toda américa norteamérica centroamérica y américa del sur vamos a tener las meditaciones a las ocho de la noche hora de ciudad de méxico y bueno pues eso nos va a abarcar lunes miércoles y vamos a tener justamente las de nivel tres en los horarios que ya estamos acostumbrados y digamos que va a haber toda esta modificación pero va a haber ahí una sorpresita en la situación de las meditaciones ya las personas las goem que están preparadas justamente en estas meditaciones especiales que hacen que el avatar resuelva desbloquee o amplíe algunos tipos de características especiales como la cuestión del dolor físico le voy a decir a producción que se haga tantito a la izquierda gracias dolor emocional avance a neutralidad todo lo que es coaching metas amor autoestima estrés relajación donde haya un tema específico ellas nos van a regalar diversas meditaciones especiales de acuerdo a su liderazgo de conciencia justamente una meditación que desbloquee solamente ese punto entonces vienen cosas bien interesantes vienen cosas bien bonitas vienen cosas increíbles pero hay una cosa que yo te pediría infinitamente que nos acompañes nos acompañes en esta hermosa y enorme aventura este próximo fin de semana tenemos el entrenamiento sintérgico ya no son seriados ya son independientes que es el de liderazgo de conciencia el de liderazgo de conciencia el de liderazgo de conciencia que son parte de estos entrenamientos que digamos estimulan estas habilidades particulares y especiales que cada uno de nosotros tenemos son habilidades que todos nosotros poseemos pero que derivado de una serie de circunstancias no vamos desarrollando entonces este fin de semana el 28 sábado 28 tenemos el presencial y el domingo 29 tenemos el día distancia de 8 de 10 de la mañana a 6 de la tarde el en ambos días hora ciudad de méxico entonces pues lo que vamos a hacer es justamente entrar en este proceso veo que paola ya se conjuntó con nosotros paola concha desde instagram entonces le avisamos a paola que va a estar entrevistada en alguno de estos días en alguno de estos martes ve haciendo tu agenda mi querida pao un segundo martes de alguno de estos meses a partir de agosto estuve con ella la vi la abracé una mujer intensamente genuina amorosa no no sabe yo me hubiera quedado a vivir ahí pero yo creo que relaciones exteriores me hubiera regresado a mi país entonces pues ya estamos en esta parte vienen cambios vienen cambios en neuro sintergia yo espero que les gusten mucho se agrega el 2024 un curso más que es este precisamente cómo colapsar resultados tenemos justamente la parte de estado de certeza que es uno y el otro es el colapso de resultados el número dos que viene justamente a saber cómo provocar que un resultado sea entonces vienen cosas bien interesantes bueno interesantes para mí espero que interesantes para ti y como te dije pues no te alejes demasiado saludamos en en facebook live a raúl a mi querida gaby a katia hermosa a tatiana a miguel ángel a cristian a diana vallardo a cherries que me explicaron por qué se llama aisén cuando llegaron los exploradores y vieron que ahí se acababa el hielo dijeron ais en en hermosa hermosa historia en hay de hola hay de cómo estás estos nuestros espacios se van a poner muy buenos sí y si ustedes participan se van a poner enormes 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 ahora es que estoy construyendo justamente esta agenda de temas sobre todo en termos de avatar o bien o de neurosintergia o de teoría sintérgica por favor si tú quieres participar tienes algún tema que quieras que toque de manera profunda pues haznoslo saber comenta en instagram comenta en facebook esto también va a subirse a youtube este vídeo se va a subir a youtube a neurosintergia suscríbete y ahí coméntanos coméntanos qué temas quieres que toquemos y los vamos acomodando y apúrale porque este programa ya bueno este proyecto de programa de neuroespacios ya casi se cierra saludamos a mi querida carla del río cómo estás mi querida carla también es lindo verte por aquí a carmela a raúl que nos dice que se escucha muy interesante saludamos también aquí en instagram a mi querida maite a carmen a paola a teacher a mi querida vale a mauricio a jose a verónica garcía que dice vas con todo querida muchas felicidades no no ustedes ustedes hacen que esto se mueva lo saben bien estamos dentro del mismo hipercampo y hacen que esto se mueva entonces no sé si tengan alguna duda si tengan alguna sugerencia que podamos ir anotando desde ahorita para justamente pues integrarla este es un neuroespacio de cierre cerramos nuestra temporada 1 neuroespacio 1.0 1.1 se acuerdan que hubo un cambio y 1.2 llegan a su fin estos neuroespacios que surgían solamente pues de la intención de querer convivir esta vez tienen la intención de darte más que buscan otorgarte darte en este sistema de generosidad que encontré con fernando fernando sánchez turrión con joaquín cámara con jose luis muñoz con kati zarabia con todas las personas que participaron en españa con todas nuestras amigas y amigos que encontramos en chile en coya y que de aysen también de santiago querer darte más en este proceso de buscar de una u otra manera ser más generosos ser más generosas Miguel Ángel dice a partir de cuándo serán los cambios en las meditaciones a partir de noviembre vamos a empezar a hacer la difusión a partir de mañana en redes sociales en los mismos grupos de meditación eh para que vayan justamente tomando eh sus consideraciones y Dinora nos dice me gusta saber más del doctor Greenberg por favor pueden decir ay queremos un programa en donde nos cuentes cómo era como persona va no hay límite señoras y señores no hay límite eh en digamos que continuando con con el las ideas que estaba desarrollándote eh poderte dar poderte obsequiar generar otorgar algo un poquito un mucho un todo de lo que yo puedo ofrecerte eh me encanta me encanta que estemos aquí me encanta que seamos una comunidad una comunidad neurosintérgica apapachona buena onda bondadosa creativa pero sobre todo sobre todo consciente en este proceso que buscamos de equilibrar nuestro avatar biosocio cultural social y nuestro crecimiento en términos de estados de conciencia entrar en procesos de equilibrio queremos eso y por eso estamos aquí somos un grupo de amigas y de amigos soy Ruth Cereso de Neurosintergia no se te olvide si quieres participar en el próximo entrenamiento este fin de semana nos escribas eh ya eh producción va a poner en un rato más en instagram los datos de cómo te puedes contactar con nosotros acércate a nosotros la mayor parte de las veces yo te respondo los cualquier pregunta que hagas es bien recibida los abrazo abrazo a Raúl a Miguel a mi querida Yola y los quiero mucho soy Ruth Cereso de Neurosintergia transmitiendo desde Ciudad de México hoy veinticuatro de octubre del dos mil veintitrés cuídense mucho bye bye chao instagram y despido a mis queridas amigas y amigos de facebook live abracito bye bye